Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Voy a hablarte hoy de cómo dejar de perseguir tus sueños y cómo hacer que tus sueños te alcancen a ti también. Y esto es lo que aprenden las personas dentro de mi mentoría privada. Que, por cierto, chicos, por cierto, primero, os quedan cuatro días, te quedan cuatro días para estar dentro de la mentoría privada o te perderás esta oportunidad y te vas a quedar fuera. Hemos batido récord... Espera que os voy a decir los países porque estoy alucinando, ¿vale? Hemos batido récord de asistentes a la mentoría privada. ¿Dónde tengo el email? Que lo tenía ahora mismo aquí. O sea, hemos batido, chicos, récord de asistencia a la mentoría privada. Es impresionante. ¿Vale? Mirad. Tenemos, de América, Estados Unidos, República Dominicana, Aruba, Bahamas, Canadá, México, Argentina, Colombia, Chile, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Panamá, Uruguay, Puerto Rico, Nicaragua, Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Guayana, Francesa y Paraguay. De Europa, España, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Grecia, Portugal, Suecia, Andorra, Croacia y Austria. Asia, China, Japón, Filipinas y Israel. África, Marruecos, Sierra Leona. Oceanía, Australia, Nueva Zelanda y Medio Oriente. Mirad en Árabes Unidos. Chicos, de todo el mundo. De todo el planeta. O sea, ¿os dais cuenta? Y es que te vas a perder algo muy grande si no estás ahí. Una cosa muy importante, ¿vale? Te quedan cuatro días, como te decía. O sea, el viernes, día 24, cierro el plazo de inscripción. Y ya no lo voy a abrir más porque, entre otras cosas, es que el domingo empezamos la mentoría y ya no puedo dejar menos de un día de administración para acabar de poner todo el mundo dentro del grupo, solucionar problemas que hayan de administración, etcétera. ¿Vale? Entonces, muy importante no perderte esta oportunidad. Decidí ampliar el plazo cinco días más porque no voy a ser yo quien te deje fuera de esta oportunidad. Tienes que ser tú el que decidas quedarte fuera porque quiero que aprendas a que somos responsables de nuestras decisiones y que un sí o un no cambia completamente la cosa. O sea, a veces decimos no, estamos yendo en una dirección que no es la que queremos. Tenemos pobreza, enfermedad, desamor, cosas que no queremos en nuestras vidas y estamos yendo en esta dirección. Y de repente dices un sí a aprender algo nuevo porque decía Albert Einstein, locura es hacer lo mismo y esperar resultados distintos. Entonces, vas por este camino, de repente dices un sí, aprendes cosas nuevas que no sabe nadie en el mundo, por eso no tienen el nivel de resultados y ¡boom! desvías la trayectoria. Es como que rompes el patrón de tu vida. Es como que rompes la maldición pasada. Esto es lo que va a hacer esta mentoría para ti. ¿Por qué es tan importante dejar de perseguir los sueños? Mirad, la mayoría de vosotros estáis persiguiendo vuestros sueños y parece ser... déjame saber si te ha ocurrido esto, ¿vale? Cuanto más persigues tus sueños, parece ser que más se alejan de ti. ¿A quién le ha pasado esto? Porque yo lo he experimentado, ¿eh? Yo era una persona de superacción y digo, ostras, pero si es que actúo mucho y se me resiste todo y cada vez parece más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la acción sin programación no sirve de nada. Escriblo aquí abajo en los comentarios. La acción sin programación no sirven de nada. ¿Y qué es lo que pasa? Te lo voy a explicar claramente. Mirad. Tú estás yendo en esta dirección, que es la dirección de tus sueños, pero tu programación está yendo para aquí. ¿Qué quiere decir esto? 95 a 98% de tus pensamientos, el universo es mental, lo que piensas se manifiesta, 95 a 98% de tus pensamientos son inconscientes. Y estos pensamientos están programados para ir en la dirección contraria, la dirección de la pobreza, la enfermedad, del desamor. Y tú, con el 2 a 5% de tus pensamientos conscientes, estás queriendo ir hacia la dirección de la prosperidad, de la salud, del amor, de las relaciones, etc. Pero si tienes un 95 a 98% de los jugadores que tienes dentro de tu mente, en contra de lo que quieres, y solo un 2 o un 5%, quiere decir que de cada 100 jugadores que hay dentro de tu mente, 95 a 98% van en la dirección contraria y un 2,5% van a favor. ¿Quién va a ganar? Está clarísimo. Entonces, lo que yo te voy a enseñar es a reprogramar tu sistema de creencias. Porque no estás destinado, estás programado. Si cambias la programación, cambias completamente tu destino. Y lo que hago, mira chicos, hay una serie de creencias que tienen, o sea, el 100% de las personas que tienen resultados en su vida, o sea, que logran lo que quieren, tienen estas creencias que yo te voy a enseñar en la mentoría. Y este sistema de creencias no solo te los voy a enseñar, sino que los voy a instaurar. Y entonces, ¿qué ocurrirá? Que vamos a colocar ese 95, 98% de jugadores a favor del 2 al 5%. Así que lo que vamos a hacer básicamente es que toda la gente de éxito controlan este tipo de creencias, las que te voy a enseñar en esta mentoría. Tú estás yendo para aquí con el 2 al 5% de jugadores. Y ahora mismo, el 95 a 98% de jugadores van en contra. Y lo que yo te voy a enseñar es hacer que estas creencias vayan a favor de tu deseo. La ley de la vida no es la ley del deseo. Si fuera la ley del deseo, desearías algo y lo tendrías. Y la mayoría de la gente está frustrada porque desea cosas que nunca va a poder lograr. Yo era uno de ellos. Estoy seguro que a ti también te ha pasado, ¿verdad? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? La ley de la vida no es la ley del deseo, es la ley de la creencia. Cuando las creencias van a favor del deseo, entonces tienes a todos los jugadores yendo en la misma dirección. Y, ¡ajá! ¿A que no sabes? Esto es lo que decía Jesús de Nazaret. Cuando los dos se unan, moveréis montañas. Cuando los dos se unan en una misma dirección, moveréis montañas. Y por eso él decía, buscad primero el reino y lo demás vendrá por añadidura. Y también añadía, el reino está en tu interior. ¿Cuál es el reino? El sistema de creencias. Esto es lo que yo llamé la supraconciencia, es reacondicionar la mente para crear la supraconciencia, lo que tú quieres. Pues esto es lo que te voy a enseñar en la mentoría. Y cuando la gente entendéis esto, y ahora te voy a enseñar el por qué, qué es lo que ocurre y por qué la gente tiene este nivel de resultados. Te voy a enseñar lo que consiguen mis alumnos y ahora te voy a explicar por qué lo consiguen con una metáfora para que lo entiendas exactamente y por qué no te puedes perder esta mentoría. Fijaos en esto, ¿eh? Le voy a dar la vuelta a la cámara. Espera. La mentoría privada con la IND para mí ha sido una transformación absoluta de mentalidad. Estaba en la cama, mis capacidades no eran buenas. Lo más inteligente que pude hacer en ese momento fue apuntarme a una mentoría de la IND. Y empecé a tener resultados espectaculares que empezaron a subir a lo loco desde los primeros 15 días. Un cambio radical. Y me entrené con otros mentores, pero de verdad es que la IND lo que te prepara y lo que hace por ti es una pasada. En dos meses he facturado más que 17 años. Tuve un récord histórico de ventas con 48 millones de pesos. Después de una mentoría tú sales con las ganas de comerte el mundo. Yo estaba en quiebra antes de la IND. Debía todo prácticamente. Hoy no debo nada. He conseguido ver a mis padres de través felices. Ahora es muy importante ver todos los de través. Que lo que te hace esta mentoría es que salvas de la zona de confort, sí o sí. No se guarda ni nada. Y eso no se encuentra. Hemos logrado facturar más de 1.300.000 dólares. Y romper unos patrones que tenía heredados y adquiridos. Calaría un año en realizar lo que estoy haciendo actualmente en un mes. He empezado mi propia clínica privada yendo al origen del problema del paciente. No solamente tratando los síntomas. Y esto lo he conseguido también gracias a la mentoría que no hay. Tripliqué lo que movía en un mes entero o lo moví en una semana. He quintuplicado esa venta. No, por supuesto que ni te lo pienses. Te estás tardando. Háblen. Tómenla, no lo duden en un segundo. Les va a transformar la vida. Bueno, increíble, chicos. Ahora, ¿por qué funciona esto? ¿Por qué esta mentoría es tan, tan, tan poderosa? Te voy a enseñar una cosa para que lo entiendas. Ahora, estaba viendo los resultados que mucha gente... Nosotros acabamos de pasar unas elecciones aquí en España del presidente del gobierno. Bueno, acabáis de tener ahora la elección de la presidencia del gobierno en Argentina, ¿no? Y lo estoy viendo en los resultados. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ya somos libres! ¡O qué mal! ¡Uf! El que ha entrado ahora nos va a arruinar. Cuando entiendas que la única persona que te arruina eres tú y no un presidente del gobierno salga quien salga, cuando aprendas que lo único que te enferma eres tú y no cualquier cosa externa que te digan por ahí que te enferma, cuando entiendas que la única persona capaz de transformar tus relaciones eres tú y no la persona con la que estás, entonces conocerás la verdad y la verdad nos hará libres. Esto lo decía Jesús de Nazaret. Tú no eres libre por el presidente que haya salido en tu país. Con ese presidente o con el otro, si tú eres pobre ahora, ni te digo lo que vas a hacer después. Exactamente igual. Igual. Solamente las personas que no conocen los principios apuestan su cambio a un político o a lo que sea. Solamente ese tipo de personas. Porque en todos los países hay ricos y pobres. En todos los países hay ricos y pobres. Y estoy harto de escuchar a gente de Argentina por ejemplo y de muchos otros países hablar de Argentina porque ahora justo habéis tenido las elecciones y me la acabáis de poner. Es que no puedo porque en Argentina eso es el precio de un tal tengo la mentoría llena de argentinos. Plagados de argentinos que van a transformar tu vida y en este vídeo que te acabo de enseñar habían muchísimos argentinos. Y si tú estás esperando que las cosas lleguen a tu país no van a llegar. Esta mentoría es online y la puedes hacer desde cualquier lugar del mundo. Así que deja de posicionar tu cambio en causas externas. El gobierno, el país donde estás, la edad que tienes, lo que sea. No está ahí el cambio. Te vas a sorprender o te vas a desilusionar si crees que ese cambio de gobierno va a cambiar algo en ti. Estás muy equivocado y solamente vas a tener hoy cierta alegría o cierta pena, depende con quién creías tú que iba a ganar, solo para desilusionarte que tu vida va a seguir igual o peor por el principio del ritmo que explico en la saga La Voz de tu Alma. Todo está en movimiento. Todo. Absolutamente todo. Y lleva una inercia en ese movimiento. Así que si ahora te va mal la economía, las relaciones, la salud, la energía, la vitalidad, vas a ir a peor a menos que rompas ese patrón y en lugar de decir un no, digas que sí y los siguientes tres meses estés en esta mentoría. Es tan simple como eso. Y básicamente lo que hacemos, mirad esto, y evidentemente a mí me gusta la libertad. Yo soy una persona libre, pero la única manera de ser libre es dejar de dándole poder a las causas externas y creándolo en tu vida. Y si quieres verdadera libertad necesitas tener libertad en tu cuerpo físico de salud, libertad en tus relaciones y por supuesto libertad económica. ¿Sabes por qué? Porque si tu país empieza a ir muy mal, coges y te largas. Tienes la oportunidad de hacerlo, pero si no tienes dinero estás condenado a quedarte ahí. Entonces, necesitamos crear libertad económica, libertad de salud y libertad de relaciones. Y el día que tengas esto vas a ser una persona libre en todos los aspectos y habrás conocido la verdad. Y esa verdad te hace libres. Y la verdad es que el reino está en tu interior que no estás destinado a tu desprogramado. Si cambias la programación cambias completamente tu destino. ¿Y qué vas a hacer en esta mentoría? ¿Y por qué te digo que no te la puedes perder? Y no va a depender de mí. Yo he ampliado el plazo cuatro días más y ahora tú decides si te la quieres perder o no. Y no tiene nada que ver tu nivel de circunstancias si tienes el dinero, el tiempo, lo que sea, no tiene nada que ver con esto sino decidir qué quieres y luego encontrar la manera y si no la creas y si no, te la inventas. Es tan simple como eso. Entonces, fijaos en esto. Imagínate que a ti te gustan las mariposas, ¿vale? Y te gusta un tipo de mariposas. Imagínate también que estos son mariposas que vas a necesitar imaginación. Vale, entonces, imagínate que estos son mariposas, ¿vale? Entonces, tú puedes ir detrás de las mariposas y puedes ir persiguiéndolas y adivinas lo que van a hacer las mariposas. Se van a escapar de ti. Pero lo que yo te voy a enseñar es a plantar las flores que les gustan a estas mariposas en el jardín de tu mente para que las mariposas vengan a ti. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Serás capaz de atraer las oportunidades y de tomar las oportunidades con esta nueva mentalidad que te voy a enseñar. porque ahora ni ves las oportunidades, alejas las oportunidades y si alguna por casualidad pasa volando por tu alrededor, ni siquiera la coges. ¿Cuántas personas estáis dejando escapar esta mentoría sin saber que es la mariposa que llevabas tanto tiempo buscando y que va a transformar el jardín de tu mente para atraer todas las mariposas que quieres? Porque ni siquiera sos capaces de verlo. Entonces, chicos, es muy importante que entiendas que tú no estás destinado, que estás programado, que si cambias la programación cambias completamente tu destino. La mente subconsciente es como un tren. Imagínate un tren, imagínate que vas dentro de un tren y este tren tiene vagones, ¿verdad? Y estos vagones dentro del tren pues tienen unas ruedas, ¿vale? Y aquí tiene la locomotora que tiene, imagínate una locomotora de vapor, ¿vale? Esto es como la mente subconsciente funciona así. Aquí tiene el vapor, etcétera, ¿vale? No sé si lo ves. Ahora, lo que está pasando es que este tren tiene una dirección y va, está encaminado a un destino y el problema es que tú has comprado esa dirección pero ahora te has despertado y has dicho ay no, que yo quiero ir en la otra dirección y empiezas a correr por dentro del tren en la dirección contraria. Por mucho que te esfuerces y por mucho que corras, si el tren va en esa dirección aunque tú corras dentro del tren, ¿dónde crees que vas a ir a parar? a la dirección del tren y el tren simboliza tu mente subconsciente, tu programación, tu sistema de creencias. Entonces, lo que te voy a enseñar es a darle la vuelta a la dirección y al sentido en este tren para que vaya en la dirección donde tú quieres ir y eso es lo que hacemos y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, chicos, esta mentoría va a cambiar la vida para las personas que decían estar dentro y yo te digo, vas a acabar el año conmigo y lo vas a empezar conmigo así que vas a tener una transformación total, total. Imagínate terminar este año 2023 conmigo y empezar el 2024 conmigo porque son tres meses y aquí no hay nada grabado, estáis en directo conmigo. Entonces, es que no te voy a dejar escapar, es que no te voy a dejar que pienses de otra manera que no sea la manera que te va a llevar al éxito. Yo no te voy a decir qué es éxito para ti, no te voy a decir. Para algunas personas el éxito es tener libertad financiera, para otras es volverse millonarios, para otras es tener un millón de dólares, para otras es tener 100 millones de dólares, para otras es tener una familia espectacular y encontrar el amor de su vida, para otras es tener hijos, para otras es tener salud, para otras es tener un millón de amigos y para otras es tener 100 millones de seguidores en las redes sociales y para otras es lo que sea. Yo no te voy a decir cuál es el éxito para ti, no lo sé. Lo que sí te voy a decir es cómo debes pensar y cuál es el sistema de creencias que debes manejar para lograr eso que para ti es éxito. Y si no sabes, te voy a enseñar a definir lo que para ti es éxito. Y esto es lo que vamos a hacer en la mentoría privada. Así que, no sé qué es lo que estás buscando, pero aquello que andas buscando también te está buscando a ti. Y ahora tienes una oportunidad en tu vida que se va a desviar la vida de vosotros. Los que digan no seguirán como siempre, los que digan sí van a romper ese patrón, romperán la maldición pasada y te vas a empezar a encaminar hacia un lugar totalmente distinto. Y puede que al principio parezca injusto porque habrás tomado una decisión y al principio dices no verás tanto cambio, pero con el tiempo y yo te digo en tres meses puedes conseguir lo que no hubieras conseguido en diez años o a lo mejor en toda una vida, en toda tu vida, en este plano, en toda esta encarnación. A lo mejor no lo hubieras conseguido. Yo te digo que en tres meses lo puedes lograr. Te reto a que no me creas que lo compruebes. Te espero en la mentoría privada. Aquí abajo te voy a dejar el enlace. Además, es un precio ridículo, ridículo. ¿Por qué? Estáis pagando la mitad de lo que pagaron mis alumnos en la primera mentoría. He querido abrir el plazo y abrir el precio para que más personas lo podáis hacer. Algunos os vais a tener que esforzar mucho por conseguir ese dinero, otros no. Los que no se tienen que esforzar mucho están en la posición menos privilegiada que los que os tenéis que esforzar mucho porque cuando te tienes que esforzar mucho por conseguir ese dinero vas a aprovechar la mentoría al 100%. Le vas a sacar más resultado y vas a conseguir mejores resultados. Garantizado. Así que aquí abajo te dejo el enlace para que puedas adquirir la mentoría. Te quedan cuatro días o te quedarás fuera. Te veo dentro de la mentoría. Que pases un día espectacular. Chao.